Son las 7 de la mañana ya con 10 minutos, tiempo de escuchar como cada martes a nuestro especialista en temas económicos y financieros, Fernando Carrillo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Antonio. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy vamos a platicar de una cuestión que pues tiene preocupada a la población y a los ciudadanos en general. Realmente estas decisiones erráticas de nuestro presidente están implicando que él está en el error o está por el camino correcto. Vemos decisiones como las de la semana pasada, donde con una consulta patito, pues bueno, se decidió se quitar a la inversión o se suspendieran las obras de Constellation Brand, una cervecería en Mexicali. Con una alta inversión, con mucho tiempo ya de desarrollo y con una derrama de empleos truncada de un día para otro, cuando más lo necesitamos. Y bueno, esto no es nada más de aquel estado, sino que es una tónica de la cuarta transformación y es una decisión muy alineada, como por ejemplo, con lo del aeropuerto de Texcoco. Todo esto, dice la gente, bueno, pues no contribuye en nada, sobre todo los especialistas, en que de aquí en adelante puedan tener confianza los inversionistas extranjeros y nacionales en México. Al contrario, vemos una incertidumbre jurídica tremenda, un miedo a invertir en México porque, bueno, pues por un capricho o una consulta mala vida, pues puedan echar para abajo cualquier inversión. No hay seguridad, pues el Estado de Derecho está truncado. Pero es correcto, no es correcto. Miren, diría uno, no puede ser que el presidente con tantas tablas y con tanta experiencia política cometa esos errores, pues de cuaderno, de libro, de texto, que no deberían de hacerse. Porque, sin embargo, si lo vemos, aquí hay una de dos, o realmente está en el error y, bueno, todavía tiene tiempo de corregir, o está en lo correcto desde su punto de vista. Y creo que hay que explorarlo. Su punto de vista tiene que ver con la cuarta transformación y la imposición de un nuevo sistema político, económico y social en México. Para lo cual, pues todas las decisiones que hemos visto, que ha tomado, van en consecuencia y en consonancia. Por ejemplo, bueno, pues está el pulverizar, el destrozar, el eliminar todas las instituciones de tipo político, social y económico que haya en México. De manera que puedan deconstruir el estado de cosas como están hasta hoy. ¿Para qué? Para que sobre las cenizas de todo lo que quede destruido se pueda construir una nueva constitución, una cuarta transformación, un nuevo estado de cosas. La palabra clave para este régimen es la restauración. Y bueno, visto desde ese sentido, él está cumpliendo y con mucha eficacia su programa de trabajo. No es el que nos prometió, no es el que a lo mejor es deseable, no es el que va en consonancia con el bien común. Porque, bueno, sabemos que México tiene contrastes, como tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, tiene virtudes, tiene defectos, tiene problemas, pero tiene oportunidades. En fin, sobre esto yo creo que lo más lógico sería, para seguir avanzando en el concierto de las naciones y sobre todo en la satisfacción de necesidades de toda la población, pues en salvar lo salvable, en reforzar lo bueno que tiene México y en claro, por supuesto, y estoy de acuerdo con el presidente, quitar la corrupción y destrozar todo aquello que le ha hecho mal a México. Pero eso es muy diferente a lo que al parecer se está trabajando. Aún es tiempo de corregir el rumbo de este barco que se llama México para que lleguemos a buen puerto. Pero también hagamos mucho nosotros por ello, los ciudadanos. Creo que el COVID-19 nos ha dado una lección y nosotros hemos respondido como ciudadanía de manera correcta. Nos hemos adelantado incluso a las órdenes e instrucciones del gobierno y hemos participado quedándonos en casa, la mayoría. Todavía falta una pequeña parte de la población que entre en razón y pueda ayudarnos a que este mal no nos afecte. Pero ahí está, la ciudadanía también puede aportar y aportar mucho. Bueno, este es el comentario. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias, como cada martes, por tu participación con nosotros. Te saludaremos, por supuesto, dentro de ocho días.